Anteriormente en She-Hulk, el momento más esperado por toda la TAM se dio. Daredevil por fin llegó al MCU y hasta hubo delicioso. Los secretos más íntimos de She-Hulk son expuestos y nuestra amiga revela a su verdadera Hulk. Antes de empezar con el video queremos mandar saludos para Ya saben, los mejores comentarios saldrán en el próximo video. Entonces, sin mucho relleno más y de paso despidiéndonos de nuestra amiga, Ponte cómodo que esto es She-Hulk Capítulo 9 Hoy empezó Marvel con tremenda intro. Nos regalan una adaptación a la intro que tenía Hulk en el 78. Y después de tener lo más chévere del episodio, regresamos al presente. Jennifer fue capturada por control de daños y Mallory junto a Nikki y Pug han llegado a explicarle la situación. Jenny, al parecer, tiene un plan para denunciar a todos los que la fregaron. Pero Mallory le lanza en una. ¡Qué plan y qué plan! Ya está armado el trato. Se te prohíbe nunca más transformarte en She-Hulk. Y dicho y hecho. Así es como Jenny sale de prisión. Como no había de otra, Jennifer también es despedida y al no tener chamba, pues regresa a casa de sus padres. Todos los días es acosada por la prensa para tener alguna declaración. Y también nos damos cuenta que todos estos días, Jenny ha estado investigando a Intelligence para poder demandarlos. Nikki solo quiere encontrar a la gente para poder molerlos a golpes. Pero aguanta tu coche. Jenny quiere todo por lo legal. Mientras conversaban, la madre de Jennifer muestra un video de Jennifer adolescente perreando. Y después de botarla en la sala, a Nikki le llega un video de que el ex compañero de Jenny también está dando declaraciones en su contra. Nuestra amiga está con los ánimos por el suelo. Siendo sincera, nos dice que nunca fue fan de sus poderes. Pero como que empieza a extrañarlos. Entonces, en forma de escapar, decide comunicarse con Hulk. Pero al no tener respuesta, chapa sus cositas y va directo al rancho de Mill como retiro espiritual. Por otro lado, ¿recuerdas que la mamá de Jenny tenía un video privado de su hija? Pues Nikki usa este material para subirlo a Intelligence y usarlo como señuelo. Nuestra amiga logra ganarse la confianza de los usuarios. Y gracias a que se entera de que harán una nueva reunión, envía a Pog para que la haga de encubierto. Jennifer ha llegado al rancho de Mill, pero nuestro anfitrión está. Jenny es atendida por uno de sus amigos y se toma un descanso en su habitación. A la par, vemos que Nikki no perdió el tiempo y ya llevó a Pog a esta reunión secreta. Pog logra inmiscuirse entre todos los extractores de Jenny. Y tras lograr la confianza, nos enteramos que Todd Phelps todo este tiempo estuvo detrás de Intelligence. Todd rápidamente forma la asamblea porque tiene un anuncio importante que hacerle a su gente. Es aquí que mientras Jenny andaba buscando a Mill en la cocina, le datean que en realidad nuestro amigo está ocupado en la cabaña porque hoy tiene un evento privado. Agárrate bien de la silla amigo mío, ya que no hay en Mill, hoy es abominación. Y nuestro amigo está de anfitrión en la reunión de Intelligence. Enseguida todo esto se pone peor, porque Jenny lo ve transformado. Y mientras lo encaraba, ¡pam! Que llega Nikki junto a Pug y le cuentan que el creador de Intelligence es Todd. Jennifer cada vez más descuadrada al menos empieza a encajar todas las piezas de su rompecabezas. Y este, aparte de confirmarlo, también le revela que Josh le robó sangre para que él ahora sea el nuevo super llamado Hulk King. ¡Pam! Que llega Titania. ¡Y pam! Que también llega Hulk de la nada. Es entonces que con todo este caos se arma el parado sin polo. Tranquilos que esta pelea no dura nada. Jenny rompe la cuarta pared y empieza a hacer esta huevada. ¡Ay! A veces hay cosas que no quisiera narrar. Jennifer entra a la plataforma de Disney Plus y busca a los creativos de Marvel. Literal se pasa por las oficinas hasta encararlos y preguntarles por qué en su final han reunido a todos los personajes. Entonces, tras estos no tenerles una respuesta exacta, le dicen que un tal Kevin está detrás de todo esto. ¡Sí, amigos! Jennifer sigue escarbando en Marvel Studios y llega hasta Kevin, que por sorpresa no es Phage. Es un robot y este ha escrito por años todas las historias de Marvel. Jennifer computándose Deadpool hace lo que Chucha quiere con el final del show. Como no le gusta todo el caos que se ha formado, le quita los poderes a Hulk King. Hace que Hulk siga en sacar y que de la nada regresen a Daredevil. Dicho y hecho, Kevin le permite todos los cambios y así de simple termina el episodio. Daredevil simplemente llega al final de la serie para estar con Jenny. Enseguida vemos como la familia de Walters ha invitado a Matt a un almuercito. Y mientras comían, ¡pam! Por fin otra pequeña revelación. Hulk fue quitado del clímax, pero a cambio, trae un hijo de sacar. Sí, amigos, también se confirma que habrá una película, pero por ahora hasta ahí nos dejan todo. Finalmente, al día siguiente, vemos a Jenny entrar a la corte para encerrar a Todd por las filtraciones. Y efectivamente, amigos míos, este es el desenlace de She-Hulk. Y hemos llegado a la parte final del video. Y el zinc, yo sé que hay post-creditos, por favor. Sí, esta vez sí hay. Pues nada, Emil fue encerrado ya que la policía se dio cuenta que se convirtió en abominación. Pero esta vez al no querer aceptar el encierro, acepta el trato de Wong. Nuestro amigo será hospedado y protegido en Camartash. Listo, ahora sí, ¿qué te pareció el último capítulo? ¿Te gustó o Nel Pastel? Coméntalo por favor que siempre te estamos leyendo. No olvides activar la campanita que este mes se viene harto material. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Yeltsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.